Bernabé Domingo, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Saludamos y salió el pacote ahí arriba, Ramón. Adelante, Bernabé. Vamos a ver, porque yo he hecho muchas cosas y le dije a la señora que me motivó la llamada. Ustedes saben que el transporte público es mi fuerza, y yo se vaya manejando un taxi, Ramón. Así es. Y yo he hecho los medios y los diferentes medios. Esta administración creo que ha sido la más corrupta, Ramón, del transporte público. ¿Tú conoces a Francisco Javier Palacios? ¿Tú conoces a Francisco Javier Palacios? ¿Tú conoces a Francisco Javier Palacios? Bueno, es un tema ahí medio y algo delicado, Ramón. Pero mira, lo que yo te he enseñado, Ramón, por ejemplo, en esta administración, si tú te fijas, creo que hay más taxis amparados que con plaza de taxis. Y bueno, andré, Ramón, esos amparos son los amparos que aventó estas administraciones. Hoy no necesitas importar un carro, Ramón. Nada más llegas, tienes que pagar siete mil pesos ahí a lo de viabilidad y transporte y te dan el derecho para que tus carros puedan circular como taxi libre. Aparte tienes que pagar dos mil seiscientos pesos cada mes, Ramón. Es una corrupción descarada. Mientras no tengamos un gobierno responsable, no vamos a poder acabar con los problemas que siempre hemos tenido en el transporte público. Y el gobierno, Ramón, ¿sabe quién es todo lo que está generando estos actos vandálicos en contra del sistema integral del transporte público de Tijuana, Ramón? Que esta empresa es bien poderosa. Ramón, gracias y buenas tardes, te sigo escuchando. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a continuar aquí en Expresión Ciudadana, mis amigos de radio. Un saludo para todos de televisión y de internet. Saludos aquí en Expresión Ciudadana. Soy su amigo Ramón Quiñones Núñez. Vamos a continuar, pero don Manuel y don Julio, ojalá me esperen, porque les tocó el de comerciales. ¿Qué les parece? Ahorita regreso. Despierten ya, mexicanos.